¡Qué aplauso al señor Ariel Sanico! Gracias por haber venido. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Es tu debut en LAM? Es mi debut. ¡Ay, me encanta! Bueno, ¿estás con teatro? ¿Volviste a Radio Rivadavia? ¿Estás en TN? Estoy contento. Bien, laburando de lo que me gusta, así que feliz. Y bueno, ahora para carnaval vamos a hacer doble función el fin de semana por carnaval. Sábado y domingo doble, 19 y 21 a 30. A full. Ahí en el Poli te amo. Con Rottenberg también, me encanta. Sí, sí, sí. Tremendo el show. La gente, yo lo fui a ver y realmente la gente explota y disfruta mucho de cada momento. Claro, ¿viste el del año pasado? ¿Ah, ya lo cambiaste? Sí, claro. Ah, bueno, tengo que volver a ir entonces. ¿Y sí? ¿Alguna cosita, alguien que agregaste ahí? Sí, sí, hay algunos personajes nuevos por la coyuntura que bueno, voy sumando. Ya tenés hasta Adorni. Sí, Adorni. Adorni lo sé, güey. ¿Sabes Adorni también? Ay, por favor. Un poquito, Celia Feudale, un comunicado. Eh, bueno, vamos a dar comienzo a esta conferencia de prensa. Vamos a responder a todas las preguntas que me hagan. Por favor, abstenerse las periodistas que se sientan identificadas con la extrema izquierda. ¿Sabes lo que tenés de maravilloso? Que no solo haces bien la imitación, tenés contenido en lo que decís. Sí, tienen mucho. O te hacen una pregunta y contestás algo que podría contestar el personaje. Eso es algo de una persona que estudia. Bueno, en realidad la radio me dio eso. Claro. Yo empecé muy chico en LT10 en Santa Fe, que era una M, y entonces me obligaba a hacer los personajes dentro de un contexto y siempre que sacaba una voz tenía que interactuar con un periodista. Entonces la obligación era en ese momento leer los diarios, hoy casi ni hace falta porque tenés las redes sociales, tenés Twitter, tenés todo. Entonces es más fácil quizás estar informado, pero desde ese momento que empecé en Santa Fe es como que tuve este ejercicio permanente de hacer personajes de actualidad y bueno, y siempre era dentro de un programa periodístico que tenía que calzar justo con lo que se estaba hablando y bueno, y meter el comentario indicado. Bueno, y mirá que Mirta odia las imitaciones, eso lo sabés. Y para que haya disfrutado y le haya gustado, tenemos el corte de Ariel en lo de Mirta, este último que fue espectacular. A ver, vamos a verlo. Voy a hablar un momentito con Tarico, si me permite. Sí, claro, que habla de Tarico. Porque está muy calladito. A ver, iméntame, ahora te quiero ver. Iméntame, iméntame, a ver. Bueno, gracias querida. Gracias por darme la palabra. Muchas gracias. A ver, ¿qué sentís cuando me mirás a los ojos? ¿Qué sentís? Estás frente a tu espejo, a ver, ¿qué le dirías? Te quedaste sin palabras. La chiquisada, ¿eh? Es muy bueno. ¿Cómo se te ocurrió el gritarme? ¡Bien, Darío! Es muy bueno. Y me diste de comer muchos años. Escúchame, Ariel. Yo lo veo y digo, y yo lo haré así. Yo seré esa y no me doy cuenta. Pero lo hacés muy bien. Tremendo elogio que Mirta te diga lo hacés muy bien. Sí. Y la dejaste sin palabras. Un lindo momento. ¿Lo tenías preparado, no? No, no, no. Porque, bueno, la mesa era muy dura, eran temas difíciles. Asesinato, crimen, estaba Roló Barbano con la agenda. Policial, claro. Policial. Y bueno, entonces era complicado meter un bocadillo. Entonces la esperé. La esperé, la esperé. Y vino, vino. Me diste el gol. La esperaste y vino. Y vino solita, vino solita. Pero fue como un momento de impro teatral lindo. Porque, bueno, fue de golpe mirarla y a ver cómo reaccionaba. Y muy atenta, además, se quedó. ¿Te pasó con algún personaje que te haya pedido que no le imites más, que te llamen, que te escriban? No, en general me pasa que con los que me cruzo me dicen, por favor. Sí, les encanta. Imitame más, qué sé yo. ¿Cuál es el que más te gusta hacer? Sí. Y van variando de acuerdo a la actualidad. Hoy, momento. ¿Siempre político? Ahora, bueno, disfruto mucho hacer a mi ley porque es el personaje que está full. Pero siempre político, vos tenés otros que no son políticos. No, tengo otros, sí, sí, periodistas. A mí me encanta Fantino. Fantino, mira, Lam, ¿le gusta? ¿Está contento? ¿Cómo ves en la conducción, Ale? Pará, pará. Vos me estás diciendo que Maite, Maite Nucci, la grosa está conduciendo. Lam, qué grosa que sos, eh. Te podés quedar todo el año, eh. Te estuve viendo. Lo podés conducir desde Miami, vía remota, eh. Sos una grosa total, eh. Le decimos a Ángel que no se preocupe, que le cuida muy bien la silla, eh. Qué grande, eh. Toda de verde dólar estás, eh. Ariel, ¿vos sabés el personaje que no te va a salir? Sí, hay algunos que no me salen y bueno, dejo por ahí que pase el tiempo. Que maduren. Sí, sí, sí. ¿Hay alguno que nunca te salió y dijiste hoy? Hay un montón, Tinelli nunca me salió. Ah, ¿lo intentaste? Tiene un tono muy difícil, gritado. Le sale a poco, a Claudio Rico lo hace muy bien, Memo Sena también lo imita muy bien. ¿Y cómo es el proceso de la imitación? O sea, vos elegís un personaje y qué haces, ¿lo estudiás? Yo no sé, si los elijo es simplemente que se me pegan por ahí los tonos y los voy después madurando y sacando y después van creciendo de acuerdo a la interacción que hay con... ¿Pero mucho tiempo hasta llegar a la perfección de ese personaje? Sí, sí, sí. Sí, tarda mucho. Por ahí lo arrancás y lo se parece. Tiene un boceto al aire y después se va construyendo con el diálogo con mis compañeros. Pero ¿dónde vas? O sea, ponele, ¿en tu casa se escucha tipo loquero, tu mujer? Sí, en el baño en realidad. Ah, en el baño. Mucho baño, mucho baño. Mucho baño, mucho baño. Ahí empezás a probar los personajes. Que es el refugio de los padres. Claro, claro. La cosa que Claudio Rico me decía también lo mismo, ¿no? Que mucho baño, mucho bañadera y los hijos... Espejo. Es como que escuchan y dicen, esto es una locura. Sacando de esa gente el baño. Claro. Y los vecinos, lo que debe ser. Imagínate, los vecinos van a decir, qué raro. ¿Cuánta gente en el baño? Toda esa gente. Un poquito de Milley. Es como andar en bicicleta, una vez que sacaste a Milley, no lo haces un tiempo largo. ¿Y después aparece fácil o hay que ir? Sí, sí, porque al principio lo hacía más gritado y después le empecé a sacar como ese tono más serio, cuando habla así, más serio, más calmado, digamos, así. Digamos, o sea, si pueden silenciar a la gente que está a los costados porque no me concentro, digamos, o sea. La segunda etapa. Respeto a las mujeres, digamos, así. Para mí el amor de Fátima lo puso así, te puso más amor. Sí, la 540 me dio vuelta. Me dio una vuelta y media, digamos, así. Ay, qué fuerte. Así que, bueno, no tenemos la ley ómnibus, ahora vamos a tener el trencito de Mar del Tata. Me encanta. No, Ángel me parece que no. No, Ángel es difícil. ¿Es difícil también? Iván Ramírez lo hace. Sí, te iba a decir, Iván lo hace. Sí, sí, sí. Pero, bueno, Luisito. O sea, sentís que tenés ahí limitaciones, como que ahí no te metés porque no te va a salir. Sí, lo aceptás. Por ahí cuando le salen a otro colega a mí me encanta o por ahí digo, bueno, ya llegaré. Hay personajes como Chiche que muchas veces se criticaba y algunos decían, bueno, a Chiche hacen el personaje de Freddy, no a Chiche. Sí, o el de la rueda de Freddy también. Claro. Sí, sí, pasa eso que a veces entre los imitadores nos imitamos entre nosotros. Pero a vos Chiche te sale. Sí, pero hay veces que un imitador lo saca tan bien y de golpe todos seguimos a ese. Claro, es una referencia. Sí, sí, sí. Chiche, ¿estás mirándola? No, no lo miro. Porque yo estoy en otro canal. Vos me tenés que mirar a mí, chiquita. Sí, tenés razón. Ahora le tenés razón. Estoy los sábados ahí en Canal 9, así que cuando quieras venir... Sí, pero no puedo, vos es otro canal. Pero tenés la costumbre de interrumpir al conductor y eso es el defecto que... No, te pierdas. Lo tenés que controlar, chiquita. Vos lees, penete, listo. ¿Por eso? Ah, no me digas. Muchos años laburando con Chiche en la radio. Un genio. Era así, era una mesa gigante y todo esperando para hablar, fundando a mí. ¡El programa soy yo, chicos! Chiche es como inimputable. Sí. Eso es tremendo. Abril, ¿a dónde vas? O sea, ¿qué te gustaría que te pasara? Porque siento que estás en un momento de tu carrera, si bien hace muchos años estás trabajando en el medio. Entre que se han viralizado entrevistas todas y fabulosas y mucha gente te está conociendo. Sí. ¿Qué te genera a vos esto? ¿Llegar a algún lado en particular, hacer algo en particular? Mirá, ahora lo estoy disfrutando más. Porque antes, como yo vengo de la radio y soy más tímido, entonces me costaba mucho lo de la exposición. Y bueno, ahora con esto del teatro, es como que volví a disfrutar del contacto con el público, con la gente. Entonces, digo, no sé si quiero planificar o decir a dónde quiero llegar. Quiero disfrutar este momento ahora. Durante la pandemia, es como que pasé por un momento de mucha tristeza, no estaba como con ganas, sobre todo de volver al teatro. Tenía mucho miedo de la respuesta al público. ¿Por algo en particular o de la pandemia te pegó por el encierro? ¿Sabés qué me pasaba? Que por ahí me llamaban para hacer notas y me decían, che, vamos a hacer cómo es la vida del humorista encerrado en casa. Y yo decía, no tengo onda para hacerlo. Claro, claro. Me negaba muchas notas. No tengo ganas de armar un muñequito y salir a tener... Pero te inhibeó el laburo, la pandemia. Y además, me pasaba esto que por ahí me hacían notas por Instagram. Y suponete, un periodista me quería hacer como notas serias y la gente decía, no, que hagan los personajes, quiero que me diviertas, estoy en mi casa encerrada. Entonces era como una presión. Sentía como una presión. Claro. Y bueno, dejé pasar ese tiempo. Pero por Instagram no te pudiste, digamos, hacer esa como catarsis con la gente. Sí, sí, sí. Sí, subía distintos contenidos. Salía por teléfono desde casa para la radio y para el canal. Bueno, Dominique en su momento hice algunas participaciones en el programa, en el programa de Diego Seymann. Empezamos también de a poco. Sí, sí. Primero fue por teléfono y después metimos los dibujitos que hace José Cerrudo. Y después Campanella, bueno, me insistió mucho para que vuelva al teatro. Me dice, tengo un teatro nuevo, me encantaría que lleve lo que venís haciendo en los medios. Que está muy lindo además el teatro. El teatro de Saúl. 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 La verdad que desde que empezamos a ensayar nos sentimos como en casa. Se dio como una onda increíble porque yo no conocía a la gente de ahí. De golpe se empezó a generar como una onda con Claudio Cabré, que fue el productor al inicio, que nos empujó un poco a hacerlo con la escenografía de Parque Lesama, porque nos prestaron eso al principio. No teníamos nada con David, solamente los guiones de la radio. Y lo que hicimos fue subir con un atril y hacerlo ahí, improvisar y decir, bueno, ¿a dónde nos llevará esto? Bueno, nos llevó a hacer esta nueva obra que ya tiene pantalla, que ya tiene otro recorrido, porque hablamos un poco de la historia nuestra, de cuáles fueron nuestras influencias, ya sea en el ámbito del humor o en el de la música, que es el ámbito de David, donde él empezó en los 80 a tocar con distintas bandas. Está con su, es un órgano, ¿no? Sí, sí, sí. Y toca la guitarra también, o sea, se está animando también a volver un poco a esos orígenes de músico. ¿Te gusta hablar desde Ariel o te gusta hablar a través de tus personajes? Porque dijiste que eres tímido. Y ahora, vos sabés que en el teatro estoy ensayando más el personaje de Ariel. Que ya no lo usas mucho. Porque no te gusta mucho. Sí, sí, sí. Son medio tímidos. Sí, sí, sí. Y porque los personajes son un poco mis demonios. Ahora, Ariel, se te fue dando de a poco, no es que lo tuyo fue, ¡guau! Rupturista. Sí, prom. Apareció Ariel Tarico y se hizo re famoso. Venís remándola hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Hace más de 20 años. ¿Y sentís que eso te consolida más? No, siento que tengo por ahí otra experiencia. Y entonces, cuando viene un fracaso, cuando pasa algo que, ¡uy, fallé! Lo podés sostener. Estoy más calmado. Claro, claro. Soy más de aceptar ahora. Si no funcionó, digo, bueno, listo. Dar vuelta a la página y ya está. ¿Podemos gestionar una reconciliación de aventura con Lam? Que estamos medio a los tiros, me parece. No sé si ahora ya estamos mejor, me parece. Pero podemos, Luis. Lo que pasa, chicas, es que ustedes tienen que tener algo en cuenta. Yo vengo de la época de la gráfica, donde teníamos que salir a buscar la información. Yo estuve viendo algo, voy a ser indiscreto. Mientras vos estabas leyendo los PNT, estaban todas las chicas acá con el celular, recibiendo información. Antes nosotros salíamos a la calle a buscarla. Ustedes ahora tienen todo fácil. Todo fácil. Se hacen eco de cualquier puterío y no chequean nada. ¡Sobó! ¡Sobó! ¿A vos te cuesta? Vos siempre me incomodás acá. ¿Es un problema conmigo? No, no, reconciliémonos. ¿Verdad que yo puedo mostrar videos que tengo en mi casa de Lanús? Sí, eso debe ser. Muchos móviles. Actuaciones comprometedoras, ¿eh? Muchos móviles en Lanús. Muchos, no. Bueno, me encanta. Me encanta que ya haya dado esta reconciliación. Sí, pero ya está, está resuelto. Ya veo que te metí en otro quilombo, no viene mal. Y en tiempo que ya está. Un poquito de expert nos podés hacer. Vengo a cortar un poco con esta onda populista de este programa. Sabemos que va a ser difícil, que al principio las reformas van a tardar mucho, pero el 56% de los argentinos eligieron la libertad. Así que en algún momento se va a dar. Más temprano que tarde, vamos a liberar el cepo y hacer las reformas necesarias. Y si no, bala. ¡No! Pará y más vul, que hace mucho que no nos vemos. Luis, ¿cómo estás? Sí, es cierto. ¿Estás bien? Desde que me fui de este canal hace bastante que no nos vemos. ¿Cómo están, chicas? ¿Bien? Bien. ¿Cómo están? ¿Te puedo hacer una pregunta muy fuerte, Marcela Feudales? ¿Lo extrañás a Marcelo Tinelli? Sí, lo extrañás. ¿Sentís miedo ahora? Ahora tengo más miedo que haces. Sí, 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 sí. Bueno, se confesó Marcela Feudales acá, en vivo, en la cornisa. Gracias. ¡Muchas gracias! ¿A quién la hacía mucha...? No, mujeres, mujeres. ¿Hacías alguna? ¿Alguna? ¿A Fátima no hace hombres? A Bullrich la hace igual. A alguna hago Patricia, hago Margarita Stolviser, hago Flor de la Vez. Bueno, la que vos quieras que invita al teatro, por favor, pasar los datos para cerrar. Ay, bueno, como es el canal Florencia. Y sí, Flor, te quiero. Sí. Bueno, gente, señora, ponga la pava, como digo, siempre al mediodía. Y lo tienen que ir a ver a Tarico, al Poli Teama, viernes, sábado y domingo. Y el sábado, dos funciones y el domingo también. ¡Perdón! ¡Qué locura! Gracias por habernos aquí, Mariano. Gracias a ustedes.